El folclor conserva todas las tradiciones de nuestros municipios, regiones y países y los convierte en identidad. Pero detrás de ella hay maestros que difunden su importancia y reconocimiento. Este es el caso del maestro Guillermo Laguna. Colombia es un país diverso culturalmente. Hay una pluriculturalidad maravillosa en cada una de nuestras regiones. Hay de qué energullecerse. He tenido la dicha de escribir cuatro libros sobre folclor santandereano. Y el mérito no es para mí, es para los campesinos de cada una de las provincias que me lo enseñaron, me lo transmitieron y yo lo pude plasmar en un documento. El tiempo, las nuevas culturas y la escasez de apoyo pareciera que sepultan del todo nuestras tradiciones. Pero su vigencia e importancia siguen trascendiendo. El pueblo santandereano tiene un folclor maravilloso en cada una de sus provincias. Infortunadamente, tengo que decirlo, de lo que era antiguamente a lo que es ahora, solamente dos provincias mantienen con vigencia, con rigor, ese folclor. Entonces, esto todavía no ha muerto. Para gloria de la identidad cultural del pueblo santandereano, este traje sigue vigente. Obviamente, hoy no vamos a encontrar este traje, pero tenemos que recordarlo, tenemos que hacer reminiscencia de él y hacer representaciones porque eso es en nuestro folclor. Lastimosamente, las representaciones tradicionales ya no se viven por las nuevas generaciones, que por diferentes razones no están priorizando la cultura como un eje de construcción social y personal. A pesar de todo el ímpeto arrollador de culturas foráneas, todavía se mantiene. Infortunadamente, en las nuevas generaciones no. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme durante 40 años para mantener vigente nuestra escuela de formación. Hoy con un poco de tristeza porque esto está terriblemente opacado. Ya los niños no vienen a la escuela. Los jóvenes están permeados por otras cosas. Las escuelas de danza, las escuelas de formación, todas estamos en dificultad. Y en el caso de folclor, folclor aferrado que es nuestra institución, sí que anda más mal aún. Su lucha incansable por 40 años para preservar y motivar la implementación del folclor todavía no termina. La tradición se pierde porque no la conocen, no se la están dando a saber a las nuevas generaciones. Yo he venido luchando por un torbellinódromo. Es una forma de que la gente, el común, vea y mire. Amor, respeto y valor por el folclor los siguen motivando para enseñar, educar y difundir el folclor. Y me siento orgulloso de decir que represento el folclor de Santander donde voy. Ese amor a ese folclor, esa gratitud a todo eso que me ha enseñado Santander, de su lindo folclor, me hace que siga luchando con mucho hinco, con mucha fuerza para que no muera, para que siga vigente. Y que las nuevas generaciones que me vienen siguiendo atrás, prepararlos de tal manera para que hagan lo mismo cuando yo falte. ¡Gracias!